¿Qué tal amigos? Soy su amigo Adriano Seguera. El factor económico es fundamental para que las familias cuenten con una mejor calidad de vida. Es por ello que impulsaremos la creación de empresas familiares con todo el apoyo en capacitación, respaldo financiero, cadenas productivas, para que alcancen el éxito y se consoliden como un patrimonio familiar. Promoveremos el empleo para todos, jóvenes, mujeres, jefas de familia y personas con discapacidad. Madero es responsabilidad de todos. Es por la grandeza, es por la esperanza. Vamos por el progreso de Ciudad Madero.